Mirá que pejerrey, hermoso pejerrey sacó Lucio. Mirá el pejerrey, el pejerrey de tu vida. Qué bárbaro. Dos kilos. Para la gente de Carmen Dareco, para la gente de elpescador.com, el grupo de WhatsApp. Hermoso pejerrey. Un guía. Para parar, para ponerlo así. ¿Así? No, pero para ponerlo así. Vamos a ver una cosa así, mirá. Mirá, mirá. Acá con el guía Walter, espectacular el guía, muy recomendable el guía. Mirá, hermoso pejerrey de la Laguna de Maravillaga. Hermoso, hermoso pejerrey. Increíble, esto está casi en el récord. Impresionante, mirá el pejerrey que salió. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Lucio. Acá está un Lucio. Luca. Están grandes. Gabriel, acá. ¿Y quién está filmando, Daniel? Un videíto, un videíto. Vamos a hacer todo. Acá la gente de Carmen Dareco. Espectacular. Espectacular. Muy lindo viaje. Gracias, Omar. Hermoso peje sacó Lucio. Y bueno, los otros chicos también sacaron. Gracias. Un aplauso para todos, sí. Muy linda tarde, pasamos un lindo día. Espectacular.